El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez recordó durante su participación en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar a Carlos Fuentes, uno de los fundadores de esta. Mientras dictaba su conferencia magistral titulada El espíritu trágico de la novela, Vázquez citó su última conversación con Carlos ocurrida cuatro meses antes de su deceso y en la que Fuentes afirmaba que El Quijote de la Mancha es la novela que todos deberían leer y la distinguió como la madre de todas las novelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!